En el momento estoy, o sea, voy a hacer la entrevista como si fuera cuarta, en realidad, bueno, no sé, o sea, he visto ahora la clasificación, pero yo lo que me he visto ha sido entrar cuarta y, no sé, viendo ayer los precedentes de ayer, no sé si me atrevo mucho a creer que tengo una medalla, pero bueno, la bandera me la ando a ver, en el momento. ¿Qué momentos vivimos todos en nuestras casas viendo esa retransmisión, viendo si Marta era tercera, si era cuarta, todo el lío de las descalificaciones, de las recalificaciones y, claro, la que la vivió con más emoción y más nerviosísimo que todos nosotros juntos fue Marta Pérez, desde Torum, Polonia, ahora ya está en España, recién aterrizada. Marta Pérez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿me veis? Bueno, sí, te estábamos escuchando en esos momentos posteriores a la carrera de Torum, con ese pequeño lío que hubo, si cuarta, si tercera, con las descalificaciones. Bueno, ¿cómo viviste tú ese momento en el que estábamos todos en Soria pendientes de qué pasaba? Yo creo que lo vivisteis con más nervios vosotros aquí que yo. Realmente, bueno, yo bajé a zona mixta y pensaba que era cuarta, porque era lo que había visto en la clasificación al llegar. Y, bueno, en zona mixta me lo dijeron, pero yo seguí pensando en el momento que era cuarta, sabía que iba a haber reclamaciones posteriores y que igual había recalificación. Y, bueno, me fui corriendo a hacer una PCR porque no me la había hecho y me la tenía que hacer ese día. Y cuando salí de la PCR ya me habían dicho que la habían recalificado. Entonces, realmente, como que toda la descalificación, recalificación posterior, yo no la... o sea, la vivisteis más casi vosotros. Bueno, en el momento en el que en la retransmisión se anuncia esa descalificación de Archer que te pone en tercera, pues claro, aquí, evidentemente, con muchísima ilusión por verte tener esa medalla en una carrera en la que terminaste cuarta, tu mejor clasificación en un europeo. Pero, ¿tú viste tantas cosas como para que hubiese dos descalificaciones para que se tomasen estas decisiones en un primer momento? Yo vi poco porque iba adelante. Yo me coloqué delante. Es verdad que salimos como muy lentas en la curva. Yo ya vi que me echaba un poco hacia el resto de las atletas porque habían salido muy lentas y dije, mira, esto va a ser lento, prefiero ponerme adelante y ya pues que me adelante la que quiera tirar, que luego fue nadie. Entonces, pues, yo no vi mucho. Pero es verdad que nos dimos muchísimo. O sea, yo incluso que iba delante todo el rato, luego hubo varias veces que acabé llevándome golpes. Lo que pasa es que, bueno, pues me fui hacia atrás, volví a salir. Lo que pasa es que son cosas que suelen pasar en muchas carreras y más de pista cubierta de ahora, del invierno. Lo que es raro es que descalificaran de oficio tan rápido en el campeonato que no fuese por una reclamación de nadie. Realmente nadie reclamó para que descalificaran a ninguna de las atletas, sino que los jueces descalificaban de oficio. Eso de primera es raro, a no ser que sea que pases por dentro o que pises por dentro o la línea o cosas así. Pero bueno, yo no me lo esperaba cuando llegué a meta, que hubiese descalificaciones. Pero es verdad que sabía que nos habíamos dado por todos los lados. Y eso que yo fui de las que menos golpes me llevé de todas. Pero es verdad que a falta de 400 metros, por ejemplo, en la curva, no, de 600, que nos íbamos abriendo, que fue cuando se produjo el cambio que Esther tiró, ahí se movió todo el mundo. Pues aún así, cuarto puesto, un gran resultado, una pena quedarse, me imagino, tan cerca del podio, pero me imagino que satisfecha por cómo se dio el campeonato. Porque esa semifinal nos dejó con incertidumbre hasta la tercera serie de si por tiempos pasabas a la final. Y luego en esa final, el cuarto puesto peleando hasta el final. ¿Cómo te sientes tú después de este campeonato de Europa? A ver, yo estoy contenta y ayer estaba contenta, antes de ayer, estaba contenta cuando llegué porque competí bien. Porque al final yo hice buena carrera y tampoco era fácil. Hay aún no nombres importantes, lo que te digo, son nueve personas corriendo en la pista cubierta y no siempre es fácil. Las rivales tienen mucho cambio, pero es que antes de llegar al cambio hay que moverse mucho en la pista. Y yo estoy contenta porque me moví bien, me coloqué bien y tácticamente creo que hice una carrera muy buena. Y luego tuve mucho cambio al final porque había sabido no gastar. Así que bueno, yo estoy contenta porque yo competí bien. Es verdad que no con la descalificación, sino cuando yo llegué corriendo, veía que tenía cerca la medalla y que la inglesa me pasaba. Pero realmente es que no me dieron para más las piernas en ese 50. Entonces yo ya no veía nada en el 50, iba sprintando a tope y llegué hasta el cuarto y no pude llegar al tercero. Y bueno, pues sí, me dio rabia, pero creo que corrí bien. Y es verdad que me costó pasar en la semifinal y fue un momento de mucha incertidumbre el viernes. Pero también es verdad que yo lo dije en la entrevista que me había encontrado realmente mal y que confiaba en que la final fuese otra carrera. Al final del 1500 da esto, que lo que un día es malo, otro día es mejor, otro día es bueno. Cada carrera es un mundo. Y no sé si, es verdad que te pusiste delante muy pronto. ¿Querías esta carrera, una carrera tan lenta para luego buscar un buen final? Yo más que ponerme delante es que me encontré delante porque yo no quería ponerme a tirar y de hecho no tiré. Lo que pasa es que quería como colocarme, lo que tenía clarísimo es que no quería gastar de más y que quería ir bien colocada y colocada por dentro y que quería ir gastando lo mínimo posible. Entonces al ver que no podía coger esa posición yendo detrás, que no me podía poner tercera o cuarta porque se había formado como un grupo de gente súper abierta, dije pues es que prefiero encontrar esa posición delante aunque tenga que ir ahí, pero no iba tirando si pasamos súper despacio el 1000. Entonces a mí, bueno, me suele interesar que sean un poco más rápidas porque al final yo aguanto bien el ritmo y de hecho en este campeonato se ha demostrado que yo recupero bien una carrera y la otra porque entreno mucho por arriba. Pero tampoco me importaba, o sea, esta vez sabía que lo importante era cambiar al final porque o era una carrera a tope que alguien se pusiera a tirar desde el principio o en cuanto ya no es una carrera muy rápida, lo importante es tener cambio luego. Entonces sabía que lo que tenía era ir bien colocada. Oye, quedar por delante de Ester Guerrero después de los últimos resultados contra ella es también una satisfacción para ti ser la primera española de esa carrera. Bueno, me dio mucha pena en este caso el resultado de Ester porque, bueno, ella por sus condiciones y por cómo lo había preparado y por, bueno, pues por cómo había hecho el verano pasado que aunque no cuente oficialmente y estaba haciendo el invierno ella quería luchar por algo más y lo intentó y lo intentó con todas las ganas y me hubiera gustado que le hubiera salido bien. Es verdad que yo sprinté y en la carrera ahí sprinta todo el mundo y fui a coger todas las posiciones, pero me hubiera gustado que a ella le hubiera salido bien y que ella hubiera estado contenta al llegar igual que yo, la verdad. La verdad es que os veíamos a Agueda también a las tres muy pendientes de esa posible medalla tuya. Al final hay buena unión, ¿no? Entre las tres, entre ese medio fondo español. Bueno, a ver, yo me llevo muy bien con Ester. Con Agueda no es que me lleve mal ni mucho menos, pero la conozco menos porque es su primer campeonato internacional al que va y he coincidido menos con ella y ya está. O sea, tengo menos relación porque he coincidido menos. Con el caso de Ester, pues es otra historia porque llevo como tiempo ya compitiendo con ella los campeonatos y estando con ella en viajes a mítines y demás, pero en general en la selección hay buen ambiente y lo ha habido durante todo el campeonato, tanto con las chicas de la prueba como con las de las demás pruebas y de otros sectores y en general hay muy buen ambiente, la verdad. Yo creo que... Parece que se nos ha congelado Marta Pérez en estos momentos, a ver si podemos recuperar la conexión y lo que vamos a hacer, se lo iba a decir a Marta, a ver si me puede escuchar, es que vamos a ver cómo Abel Antón analiza la carrera de Marta Pérez. Vamos a ver al doble campeón del mundo cómo vivió esa carrera y a ver si podemos despedirnos después de Marta Pérez. ¿Por qué Marta Pérez terminó cuarta, después fue bronce y finalmente cuarta de nuevo? Abel Antón analiza ahora la carrera de la Soriana y la descalificación y posterior recalificación de Archer. El doble campeón del mundo lo tiene claro. Fue una carrera típica de una final de 1.500 metros. Son cosas normales, yo creo que en este 1.500 ha habido muchos 1.500 mucho peores, de buenos empujones, de caídas, de a lo mejor más punible, pero aquí realmente son los empujones normales y corriente que es una carrera táctica. Aunque durante la carrera se ven algunos codazos o empujones, Abel Antón recuerda que ningún atleta se vio ni perjudicada ni beneficiada. Lo define como lances de carrera. Yo he visto a la británica y yo creo que prácticamente no hizo nada. Y la descalifican porque ellos ven a lo mejor que es una carrera sucia, que hay que hacer algo, pero que realmente si reclama la delegación de turno yo creo que no hay ningún problema en esa carrera y al final le dan la medalla. A pesar de la polémica recuerda que Marta Pérez realizó una gran carrera. Nos sorprendió a todos y hizo una final excelente. Yo creo que es la mejor carrera que ha hecho en su vida y quizá posiblemente no era esa la que mejor forma ha llegado, pero sin embargo es la que mejor ha competido. Una medalla de chocolate para Marta Pérez en la que es su mejor clasificación en un campeonato internacional. Ayer escuchábamos a Abel Antón. Marta, no sé si has podido escuchar parte de cómo analizaba Abel Antón esa carrera, sobre todo muy orgulloso y hablando de la gran carrera que realizaste, Marta. Sí, he tenido un problema y me he perdido una parte. Es verdad que he escuchado la parte que dice Abel que la carrera eran lances de carrera y su análisis sobre lo que pasó. Era lo que venía contando, sí. Bueno, que Abel Antón esas buenas palabras siempre ilusionó. Sí, eso estoy totalmente de acuerdo. Al final yo creo que nosotros entendemos mejor que nadie lo que pasa en la pista y bueno, es verdad que Abel ya me felicitó también a mí y bueno, pues es un orgullo, la verdad, siempre hace ilusión y yo que sé más que te felicite Abel Antón, pero bueno, también porque tengo relación con él. Y también porque creo que si él me felicita porque cree que lo he hecho bien es porque de verdad cree que lo he hecho bien. Pues desde luego, queríamos conocer la opinión al final de los que sabéis, la tuya evidentemente y también la de alguien como Abel Antón para ver ese lío que teníamos nosotros en nuestras casas, que lo aclaraseis vosotros que al final son los que lo vivís cada día. Pues Marta, muchísimas gracias como siempre, que sé que estás recién aterrizada, que estás cansada de este fin de semana, de todo lo que ha sido esto. Gracias por entrar aquí en directo en la jornada y ya para terminar imagino que es verdad que tú tenías buenas carreras en pista cubierta de 2019, pero esto suma, un cuarto puesto en un europeo suma también, ¿no? Para verte, esperemos si todo sigue bien en esos Juegos Olímpicos. Sí, pero por el sistema este raro no sé si nos va a sumar mucho con 4-20. Cuenta mucho la marca que hagas y fue demasiado lenta, ¿no? No sé si llegará justo a sumarme esta, pero bueno, estoy bien situada. Por ejemplo, el meeting de Madrid que competí sí que me volvió a situar bastante bien y vaya. O sea, sí, por posición no va a ser. Igual tenemos otros problemas, pero por posición en el ranking no va a ser porque sí que estoy bien colocada. Pues Marta, nos alegramos mucho de cómo te está yendo este inicio de temporada. Nos alegramos mucho, sobre todo, de que nos hagas vibrar en esa carrera como hiciste en este último europeo y seguimos hablando cuando comience ya esa temporada de ida libre. Vale, pues nada, muchas gracias y gracias por estar ahí pendientes y animando y apoyándome desde casa. Muchas gracias. Ahí, casi encima del sofá, Marta. Estuvimos muchísimas gracias, Marta. Gracias.